Música 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 So Música 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 Abuelita Son mi camino Música 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 soy latino, soy latino, soy latino, soy latino, soy latino, bailar con mi cara, Empezando a la vez bailar, tomando para la muerte, para la bachada ya Bailamos y bailamos y amamos bien bailar, tomando para la iglesia, para el pector ya No en el momento en el que se ve, a San Lucas Olivas, de Puerto Charo Hay en San Lucas Olivas con un poco de la esquina de la mesa Como dice mucho Con mi hijo alojado, empezando a bailar, la mano a la política, la vez promocenar La vida que nos salga de verdad, la vida que nos salga de verdad, la vida de la vida más allá. ¿Qué vamos a hacer para todos los latinos y hoy te deseas para volar a todos los latinos. La vida más allá de todos los latinos para gozar. ¡Sacúbalos, amigos! ¡Lóganos! ¡Lóganos con su entidad! ¡Sacúbalo! ¡Sacúbalo! ¡Porque tiene vida! ¡Sacúbalo porque tiene vida! ¡Era un problema y el sabor romano! ¡Sacúbalo! ¡Soy un barrio! ¡Gualequeno! ¡Y nada más! ¡Gualequeno! ¡Soy buen camino! ¡Socás! ¡Sacúbalo! Def study! ¡Sacúbalo, descendo! ¡Sacúbalo, descendo! ¡Sacúbalo, descendo! ¡Sacúbalo! ¡Esta turbo! ¡Sacúbalo, descendo! ¡Y nada más! ¡isko quekę! El disco recargado en la historia